Antes de comenzar, como sí ya, literal, estamos con alguna instalación de base de datos. Yo aquí les puse, ¿no? Los requerimientos que ustedes tienen que tener en su casa. Si no tienen MySQL, yo les recomiendo que bajen mal, ya debe estar más ligerito. O pueden usar el Postgres, ¿no? El MySQL de repente pide cada cosa. Entonces, yo uso MariaDB y está muy sencillo. Vamos a depender de Express, por supuesto, porque es nuestro framework con el que estamos construyendo todo, todo lo que son nuestras aplicaciones web. Y de MySQL vamos a probar con este Promise MySQL. Yo probé ese mismo exactamente con mi máquina, tiene MariaDB, y funcionó. Porque MariaDB, de hecho, es una versión de MySQL gratis. Antes de que mandaran a MySQL a la venta, sacaron una versión gratis y esa es MariaDB. Entonces, está ligerito, pero las instrucciones son idénticas, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, antes de meternos aquí, es probar que funciona MariaDB. Ustedes tendrán que localizar un cliente, ya sea MySQL en línea de comandos o ya sea el MariaDB en línea de comandos. Entonces, aquí ya me metieron, MaríaDB. Yo, supongo que sí, el password también lo vamos a necesitar. Vamos a probar con un pago de root y nada, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita vemos en dónde. ¿Todos ya se pudieron leer? ¿Sí? ¿Listos? Gracias. Bueno, es muy sencillo. A mí no nos hace falta el Workbench. Normalmente no manejo el Workbench para los ejercicios que hago. Yo siempre me voy así como, a lo mejor les va a descambiar. Es tedioso, pero como vamos haciendo una basecita de datos muy sencilla, no necesito este, no es tan certificado como un, usar un Workbench, ¿no? Mira, tú tienes que buscar, si todo tiene Windows, o sea, un yo, el MySQL client. Debe ser para MySQL o sea para MariaDB, que es mi caso, debe de haber un MySQL client. Estas consolas negras, si no pueden, pues, claro, usen el Workbench, ¿no? Pero ahí requieren esto, también tenerlo. Estas consolas negras en realidad son clientes del manejador de base de datos. Son clientes en línea de comandos. Y en la consola tienes que loguearte. Y hay que probar con el loop. Voy a poner algunas instrucciones que ya no sabemos de memoria. Para ver qué bases de datos se fixen con Show Data Bases, Show Data Bases es suficiente, ¿no? No tenemos más que nada. Aquí están los de follow. Creo que a mí me lo acaban de instalar o a lo mejor ustedes tienen algunas bases de datos. Bueno, para el ejercicio que vamos a trabajar, como voy a hacer una base de datos que tenga una tabla de clientes, pues, yo voy a crear una base de datos. Necesitamos una base de datos previa que, vamos a decir, ya existe. Y le voy a poner create data base. Y luego va el nombre de la base de datos. Pues, aquí le vamos a poner para nuestra base de datos, como es de clientes, le voy a poner banco. Vamos a suponer que tenemos un sistema en el banco. Y con eso, yo ya debería tener una base de datos. Si ustedes le dan con las flechitas para arriba, pueden ver otra vez de las base de datos. Y ya tenemos un banco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pongo use, banco, y ya me cambio para esa base de datos. Si ven, ahí entró, cambió un poquito. Y ya estoy en el banco. Le voy a pegar un poco esto que está medio posible, ¿no? Yo espero, si no sé si no vamos a hacer más, ¿contagiándonos? ¿O es que no con el fin? Ahí está. Bueno, aquí no vamos a hacer más nada. Las instrucciones igual son instrucciones de SQL, ¿no? Pero lo importante es que tengamos esta base de datos para poder comenzar con nuestro ejercicio. Y no lo quiten porque vamos a estar verificando cosas. ¿Sale? ¿Todos van ahí o ya se esperan? Vean, nada más quise crear una base de datos que se llama banco, verificar que existe. No tiene nada. Si yo le pongo show tablets, no tiene nada. Entonces, esta base de datos va a ser. Es solo crear la base de datos. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir, por favor, a nuestro directorio de ejercicio. Si ustedes se acuerdan que tenemos un directorio donde hemos estado haciendo todos nuestros ejercicios, que es proyectos POS, ¿no? Voy a crear el que sigue, que es el número 8. Aquí una carpetita. Este le voy a poner ejercicio 8. Y bueno, pues dentro de esta carpeta yo me voy a hacer todo mi programación. Entonces, ya la copié. Si se fijaron, copié la dirección. Me voy al comas. Tmd. Y aquí en el comas, pues vamos a hacer... Lo voy a poner un poquito más grande para que también lo vean mejor. Entonces, en el comas yo me cambio. Ahí. Gracias. Ahí está el ejercicio 8. Ok. Bueno, ¿qué necesitamos? En el ejercicio 8 vamos a necesitar... Al menos hay dos módulos o dos dependencias. El primero, ya saben ustedes, es el express. Vamos a poner el N, el NPM. Instar. Y vamos a poner el express. Esto es lo primero que necesitamos. Dale. Y el otro, que también vamos a necesitar, que tiene NPM. Instar. Es el promis. Y ahora, mysql. Es el que vamos a utilizar. Hay más. No es el único que existe como para hacer interacción con bases de datos. Pero bueno, es el que viene. Hoy vamos a probar. Y que vamos a probar aquí con la guía de ley. Por ejemplo. Esto es explicarlo. Y por último, vamos a crear nuestro package ISO con el NPM. Y aquí, ¿ok? Entonces, con todos estos, en el programa, voy a decir que sí, es el ejercicio 8. Y lo brinco. Y ahí también le brinco. Ahorita vamos a hacer varios cambios. Y a ver, nada más me pongo en el cabrón. Y listo. Le decimos que sí. Y ya está. ¿Ok? Entonces, siempre hacemos eso. Creamos un directorio. Hacemos las configuraciones. Dado que ya sabemos lo que vamos a utilizar. Pues ahora, vamos a hacer el code. Pone ese director. Entonces, tenemos el package.json. ¿No? Este. Y aquí en el package.json lo que me hace falta es poner el type. Nada más. Recuerden que este lo necesito. Y no voy a usar el código.json. Voy a utilizar el código. Nada más. Bueno, aquí en el ejercicio 8, por favor, vamos a crear un software que se va a llamar SRC para source. ¿Sí? Y después vamos a cambiar esta ejecución que tiene aquí el index del mail. Y en este SRC voy a crear un programa con el que voy a empezar a hacer. Ya les puse yo ahí en las diapositivas. Vamos a ir poco a poco haciendo las pruebas. Primero vamos a establecer una conexión que es un log basis. Yo le voy a llamar conexión, por favor, punto JS. Aquí al que vamos a trabajar. Bueno. Entonces, vean. Me voy a ir paso a paso. Vamos a ir probando pequeñas partes. Una por una hasta lograr. Hacemos el import, por favor. Pro de VA Connection. Esta clase precisa por la vez de la cual nosotros vamos a estar haciendo conexiones a MySQL. Y tal cual le vamos a poner from MySQL. ¿Ok? Esa es mi distrucción. Entonces, si no funciona, luego le llamemos a ProMix. Y dice, bueno, a mí no funcionó. Sin ningún problema. Luego voy a declarar una variable. Si acá es una vez, ¿verdad? Esta variable, pues, va a ser mi conexión. Y entonces, con esta conexión voy a hacer el Create Connection. Y lo tenemos. Ahorita no voy a manejar un pool ni nada. Solamente un pool de conexiones. Si yo quisiera manejar varias conexiones, ¿no? Puedo tener ese tipo de objetos. Pero aquí nada más lo que yo quiero es una conexión sencilla. Para crear mi conexión, ahora sí, la parte difícil, ¿no? Y la parte primera que yo tengo que trabajar es el host. El host, pues, voy a poner que sea local host. Para todo lo que hacemos aquí, todo lo que conectamos local, ¿no? Y vamos a poner, en los comomas, el user. Aquí el usuario, esperemos que esto funcione perfectamente bien. Vamos a poner el root. Que de las principales fuentes de root que tenemos cuando establecemos una conexión es el password del usuario, ¿no? Es donde siempre nos andan, donde nos falla. Entonces, vamos a poner el password. Y el password le ponemos nada. Esa es la parte. Ustedes se dan con nada, ¿no? Pusieron el root y ya, o le pusieron el root. ¿Cuánto tiempo es eso? Pero cuando pusieron el paso, ¿pusieron el root? Sí. Ah, entonces ponemos. A ver, así sí, a ver, no voy a estar, pero bueno. Y finalmente, la base de datos que necesitamos, ¿las sabéis? Para la base de datos, entonces, exactamente la que acabamos de crear, hicimos una que se llama banco. Esa es la base de datos. Ok, banco, es el nombre específico con el que hicimos nuestra bancita de datos. Y ahí está. Ahora, vamos a hacer una primera prueba. Esta primera prueba, lo que quiero es si creemos una cámara. Y vamos a ir reemplazando, porque digo, aquí es para probar varias opciones. Y luego lo vamos a reemplazar. Entonces, con esta conexión que nosotros ya creamos, este objeto con, yo voy a hacer el conle, el f conle, que es como la forma con la que yo voy a establecer una conexión. Y bueno, pues este va con las funciones y un error para capturar cualquier tipo de errores que nos pasan. Entonces tenemos este, aquí es para que termina, aquí va. Se lo voy a ir grabando de nuevo, así es divertido. Bueno, vamos a crear entonces con una variable. Bueno, primero el error, pero si sucede un error, si resulta que hay un error, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí le vamos a decir que lo lancen. Nada más. Si sucede, ¿qué podemos hacer? Ser más específicos, ¿no? Salud, control, no, ahí está. Perdón. Acertado. Bueno, si sucede el error, le hace el error y se acabó. Y después, no sucede el error, estamos conectados. Hacemos ahora sí una variable SQL. Esta variable SQL puede ser una instrucción, o le pueden poner cualquier nombre, pero básicamente es una instrucción que vamos a lanzar tipo SQL desde nuestro código. Y aquí, pues, es donde se empieza a poner divertido, porque queremos crear una tabla, ¿no? Para esta base de datos. Y esta se va a llamar clientes. Esta es mi instrucción, clientes. Y le voy a poner a esta tabla, va a llevar tres atributos a mi tabla, clientes. Para llegar a que ustedes ya hicieron base de datos, ¿no? A este curso. Vamos a hacer una instrucción, ¿se acuerdan que existe en, bueno, en todos los manejadores una opción del autoincremento? Y que sea una prima de aquí y una nulo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer como una prima de aquí. Vamos a poner el nombre. Y vamos a poner la dirección, por favor. ¿Está lloviendo, no? Sí, 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 sí. Y le vamos a especificar que sea autoincremento, que es una forma de autoincremento. Y un prima de aquí. Miren, aquí estoy separando nada más las instrucciones en mayúscula con lo demás en minúscula, pero no es requisito, ¿ok? Nada más para que quede más claro que en qué parte estamos haciendo, qué cosas, ¿no? Ponemos el nombre, que va a ser un barchar, ¿sí se acuerdan que es el barchar, ¿no? Para definir un tamaño variable, ¿no? Y según se dice así, pues, es exactamente lo que va a utilizar. De 255. Y también voy a poner una dirección. Igual, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual, ¿verdad? De 255. De primerito. Ajá. ¿Vara, si puede? Sí, ¿no? Eso fue lo que me ha faltado. Ah, sí. Gracias. Sí, eso es una, básicamente, eso es una, este, una string, una cadena, una, no. Aquí todavía no se ejecuta, pues, en pocas palabras, ¿no? Después toda la instrucción la voy a tratar de ver que la vendo. Bueno, pues, ahora sí vamos a ejecutar esta instrucción. La idea es que esto se ejecute a través de mi conexión, punto. Mira, yo tengo la opción de hacer aquí, de manejar nuestras opciones, pero lo que yo quiero es ejecutar esta query. En fin, entonces vamos a lanzarla con el query. Ahí está. Y le pasamos el string que acabamos de hacer, la cadenita, y la función para capturar el error. Ahí está. ¿En dónde aparece el resultado aquí? En esta variable, ¿no? En este result. Este result va a contener todo lo que yo le ponga, ahí va. Este result va a contener el resultado de esa instrucción. Como ahorita nada más estamos creando una tabla, ustedes saben que en la ISQL o en la creación de bases de datos, cuando creo en una nueva, en realidad hay una inserción en una tabla de los metadatos, ¿no? Cuando creo una, esta me va a decir que sí hay una inserción, hay un query o qué. ¿Por qué? Porque hay una, pues, tabla de tablas. Y cuando manejamos estas bases de datos relacionadas. ¿Por qué se escribió otra cosa cuando puso el corno arriba? En la línea de los asistentes. ¿Hay una inserción en el teatro? No me lo veo, ¿no? Porque este es un corno. ¿Se han escuchado que hay en mixtosismo? Sí. Y de repente están me lo veo, ¿no? No 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 me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, no. No, aquí mira, el error, el error, no lo estoy cachando. Haz de cuenta que si hay error, haz esto. Lo lanzo, o sea, me lo veo crítico. Lo que hace. Y de otra forma es que Word, si te pone dentro ahí al error, no me lanza el error. Entonces, sería bueno imprimir el resultado, ¿sí? ¿Por qué resultado? Pues porque es el resultado de haber ejecutado nuestra instrucción. Ahora vamos a ver qué sale con este resultado. De otra manera, también podríamos imprimir alguna otra cosa. Podríamos poner a lo mejor... Creo que tiene que sobra la leyenda. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, arriba. No, arriba, arriba, arriba. Ah, ahí está. Sí. ¿Alguien dio la mano? Sí. Bueno, esa es la que uno hace... Yo estoy haciendo la clase de celebrar mis espacios. Vamos a probarlo, ¿ok? ¿Ya funcionó? ¿Sí le funcionó? Para probarlo, antes de probarlo, hay que ir a configurar el Package JSON. Aquí en el Package JSON, si ustedes se fijan, dice que tenemos un index de JavaScript. En realidad yo lo puse en un SRC y se llama conexión. Tal como ustedes le hayan puesto a su código, es el que vamos a manejar, ¿ok? Ahorita para pruebas, aquí nada más vamos a hacer un solo programa y todas las pruebas ahí las vamos a hacer. Vamos a estar sobredescribiendo todos. Entonces, por favor, lo guardamos, ¿sí? Y ahora sí, pues vamos a probarlo. Esperemos que todo funcione, sobre todo que sí podamos entrar con root y root. ¿Ok? Nos vamos entonces en la línea de comandos, pero no de MySQL, sino de esta de acá. Y vamos a utilizar el Node, SRC, y ya les pone más complejitas para ver, ¿no? Convención. Así. Y luego aquí agregué el 2 también en el input y el puerto. Pero mi puerto es 33,08. El de su compañero fue el 7, ¿no? Y de ahí, vean, en la consola el resultado dice, pues estoy tomando el resultado de la ejecución de una instrucción que va a haber desde acá. Entonces, es todo lo que ahorita no me va a salir nada, ¿no? Pero, ¿cómo puedo corroborar si funcionó? Me voy a llamar ahí ese puerto. Y ya estoy aquí en banco. Si me aparece la tabla, me la creo. Entonces, aquí voy a poner show table. Muchas gracias. ¿No se hagan el problema? Show table. Sí. Por eso, ahí está. Vean. Sí. Ustedes van a ver un resultado muy básico. Es muy simple. Aquí hay una ejecución. Van a ver nada más el resultado este que es, si se conectó. Si se conectó, de hecho. Y la tabla me la creo. De hecho, puedo poner aquí un desk y en redes. Que lo más importante va a llegar aquí. Si ustedes se fijan, la tabla ya tiene un ID de tipo entero. Este no acepta nulos porque es un primary key. Y además es autoincrement. Este va a funcionarnos para estar haciendo inserciones. Lleva nombre y dirección. Lo más importante es llegar a esta parte. Bueno. Ok. Ya tenemos una tabla. Voy a ir probando cada pieza, ¿ok? Porque va a secuenciar, ¿ok? Entonces, ahora le voy a insertar elementos a esta tabla. En el que sigue, lo único que necesitamos es la instrucción y el cacheo del error, ¿sí? Después de que se logra una conexión, después de que tenemos el console, bueno, lo voy a poner aquí. Voy a poner hasta acá todo lo que va adentro. Vean. Todo esto lo voy a poner aquí. Aquí. Después de ir conectado. Yo voy a reemplazar la instrucción completa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y, fíjense, vamos a hacer muchas instrucciones que nos van a servir después para poder hacer lo mismo cuando tengamos todas las operaciones. Voy a insertar con nombre y dirección, pues, algunos valores, ¿no? Para ver que esto funcione. Entonces, lo probamos. Tengo que ir reemplazando cada vez el código. Cuando me funcione, reemplazamos otra vez, ¿sí? Así viene el ejercicio. Entonces, esto es para insertar. Guardamos. Como ustedes van a ver que este está en ejecución, perdón, acá. Como está en ejecución después de que ya funcionó, no tengo que estar armando cada vez. ¿Ve? Ahí está. Y luego lo vuelvo a ejecutar. ¿Sí? En la segunda ejecución debe de salirme otra cosa. Va a haber diferentes resultados. Ahora aquí no veo nada. Para verificarlos, me voy a MayCQF. Y aquí, después de tener la base de datos y luego la tabla, ahora puedo hacer un select all from clientes. Para ver que si tenga yo ya al menos uno. Eso debe de haber aparecido. En mi consola me sale que sí se creó, un registro creado. Y aquí se aparece. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo eso, poco a poco. Enseguida de este, por favor, vamos a probar el siguiente código. Este es un código un poquito más larguito. Aquí nada más vamos a reemplazar, de favor, toda la instrucción. Y la creación de este conjunto de registros, pues, es más o menos sencilla, ¿no? Vamos a poner esta parte. Esto va a dar a la instrucción de inserción. En lugar de esta, va a ir esta. Es un conjunto, ¿no? Un conjunto ya terminado de valores. Y la otra parte que me interesa es saber el número de registros que fueron afectados o que se insertaron. Entonces, voy a poner aquí el número de registros. Entonces, para este número de registros, vamos a utilizar lo que viene de nuestros resultados. Vean, si alcanzan a ver aquí. Si no, bueno, entonces lo pongo yo en la pantalla. El resultado, vean, como siempre, yo estoy capturando a partir de esta función. ¿Puedo capturar un error o puedo capturar el resultado? Entonces, aquí, con una concatenación, utilizo el result. Y hay uno que se llama número de, este, número de afectados. De reguladores afectados. Es eso. Entonces, con eso, nada más aquí, pues, podrían ustedes especificar una lista más larga de clientes o una lista más corta. Y con estos clientes que vamos a crear ahorita, vamos a empezar a hacer algunas selecciones, algunos filtrados, etc. Entonces, lo probamos. Nos vamos de nuevo aquí a pararlo. Y lo agitamos de nuevo. Y aquí me debería de recibir cuántos. Y este además cambiamos a 15, pues, a los 15. A ver. ahí está, ya funcionó pueden verificar los que ya les salió hay que verificarlos aquí en el maillete pueden pueden hacer su celé y ahí está, la lista ahora como ya teníamos limbo ahora me agrega otros tantos tenemos que tener 14 todos y como tiene un ID o un creme bueno, con eso funciona vamos a ir probando uno por uno lo que ya lograron esta parte vean, cada vez es una diferencia es reemplazar completamente aquí para este celé voy a tomar todo esto esto es para consultar todos los datos una vez que ya existen yo quiero consultar todos los datos desde mi código entonces igual si quieren esto lo pueden hacer así comentan si no lo quieren perder ahí lo dejan y pegan el último ¿sí? este lo único que va a hacer es lo que estamos haciendo nosotros en línea de comandos pues lo vamos a desplegar aquí pero ahora vamos a ver cómo me sale este resultado porque es diferente ir a verlo en el mayer secueles que verlo aquí impreso entonces lo guardan por favor ya lo ejecutan cuando sale todo bien tiene que volver a formar este video pero no ejecutar vean aquí está toda mi lista todo mi resultado en este en consola ¿vamos a regresar a eso por favor? sí ahí sí todo lo el otro ya no lo quité ok lo comete solamente entonces ahorita para el siguiente pues estamos haciendo pruebitas nada más para poder verificar como yo ya no quiero volver a crear la tabla ya no quiero volver a desertar los datos que ya existen voy a ir comentando esto entonces aquí por ejemplo le agrego este se lo pico acá arriba y ahora vamos a ver un siguiente ejemplo de consultas aquí vienen unas consultas de filtro que hay muchísimas maneras de hacer consultas pero estas son algunas básicas estas consultas con filtro en donde ustedes van a poner condiciones o algún preciso del filtro hay que poner algún patrón que se debe para que se elija entonces ponemos este lo puse en abajo a las comillitas estas comillas ok aquí tenemos que no vamos a hacer una selección de todos aquellos que satisfacen que su dirección es vale 345 nada más nos debe salir uno solo si ustedes lo verifican antes aquí tienen que los dioses lo devolverá Miguel que vive en Valle no entonces ejecutamos este tenemos que guardarnos y ejecutar el nuevo ahí está otra vez a ver cada cinco segundos tengo el nuevo dice vale el vale tengo hay que tengo una conquilla equivocada a ver si es esta o es esta ahora sí ahí está está mi resultado esta es con una consulta real me va a dejar un solo objeto que tenemos dentro de la de la base de datos un solo registro ok vamos a probar el siguiente por favor el que sigue que es hasta hacer bueno vamos a tener varios tipos de filtros aquí es ordenando la lista si es que vamos a hacer una selección y vamos a ordenar la lista entonces reemplazo esto o simplemente amplio el comentario ya que amplio mi comentario y lo pongo acá dado que ya para no perder lo que hay en el curso entonces este va a seleccionar de todos los clientes y los va a presentar pues por sonar básicamente es otra solución muy sencilla y vamos vamos a probar a esperar su atención si usted le ayude al cerro lo tomamos y luego lo volvemos a ver vean el filtro como de a ver a ver Amelia Beatriz me dijo vivo vivo si no es correcto bueno entonces estos son filtros todos estos son filtros los que estamos viendo hay muchas maneras que ustedes pueden utilizar para esto ahora vamos a empezar a hacer el otro tipo de instrucciones que van a ser muy importantes para nuestro nuestro código porque vamos a hacer las operaciones cruces vamos a hacerlas todas y una de ellas es de las más importantes que es el link ya tenemos digamos la infraestructura suficiente para poder hacer cualquier tipo de instrucción yo lo único que necesito es conocer bien las sintaxis de mis instrucciones ahora ahorita lo vamos a hacer así específicamente lo que yo quiero seleccionar para poder hacer un link pero cuando hagamos esto ya en código tenemos que hacer funciones y esas funciones pues si yo quiero manejar el ID o si quiero manejar la dirección o el nombre tengo que pasarlos esos van a ser valores que tenemos que leer en el formulario entonces el viaje va a ser un poquito más largo ¿vale? vamos a probar aquí nada más el índice y vamos a ver qué pasa si yo tengo varios registros que tengan o que coincidan en algo que tengan el mismo el mismo atributo o el mismo valor fíjense copiamos esto de favor lo copiamos y bueno pues nuevamente voy a emplear y yo quiero borrar donde la dirección sea esta vamos a ver qué direcciones tenemos aquí tenemos este bueno este es la de Pedro pero que puedas conocer cualquiera otra la de Polaco o la de 89 vamos a borrar el 3 de Sofía que vive en el 2 de Chinturna entonces le cambio a Polaco para hacer una prueba entonces debería desaparecer el 3 lo guardamos y ahora lo volvemos un minuto y creo que se me está dando algo de nuevo eso no no sé ahí está el número de registros eliminados ese número de registros eliminados es porque yo estoy leyendo nuevamente los reglones que fueron afectados y cómo verifico pues volvemos simplemente hacer el select entre la primera tabla y la segunda ya no debería de existir aquel que vive en Polanco en 89 o en Sofía era el 13 ya se puede ok bueno ahí tiene que tener mucho cuidado cuando ustedes hagan sus borrados y ahora vamos a ver el último ejemplo que es el usted y con eso tendríamos todo lo que necesitamos para poder hacer nuestras operaciones este update lo vamos a poner bueno aquí la instrucción se indica toda la instrucción la instrucción update el update ¿qué hace? bueno el update ustedes pueden manejar más de un atributo para hacer una actualización podríamos pedir incluso que explique qué atributos son los que se quieren modificar aquí estamos manejando solamente dos entonces queda muy sencillo más el ID entonces el update hay que ponerle la tabla y luego con el C yo voy a decir que dirección es va a ser esta este valor cañón de 1,2,3 donde dirección antes sea vale 3,45 o sea la actualización funciona así este va a ser mi nuevo valor y este es mi pues el que tengo actualmente entonces la como está bueno vamos a probar este de favor vean tenemos una tablita aquí que si hay alguien que es precisamente Miguel que vive en vale 3,45 ya no va a venir ahí ahora va a venir en otro lugar entonces lo detengo y lo ejecuto ahí está ahora si ya no falló vamos a volver a consultar y ya Miguel ya no vive en el vale sin el no me encaña